No cabe duda que uno de los títulos más aclamados en los últimos tiempos por la crítica, así como por el mundo del gaming ha sido The Last of Us, un juego que inevitablemente tras su tremendo éxito allá por el 2013, no tuvo más remedio que expandir aún más su emotiva pero inquietante narrativa con su segunda parte en el 2020. Asimismo, no podemos dejar a un lado lo destacable que es el diseño y comportamiento de las criaturas que harán la vida imposible a los protagonistas. ¿Qué tal, Tronco Brothers? Bienvenidos sean todos una vez más. Sin más preámbulo, este es el bestiario del universo de The Last of Us. Runners. Personas que han tenido contacto con la infección por Cordyceps comenzarán a perder completamente su sanidad al paso de dos días. Se les define como Runners o Corredores por su implacable velocidad y agresión total hacia lo vivo. Es el enemigo infectado más común del juego y su letalidad se incrementa cuando está acompañado de otros Runners. Esta es la segunda fase por el contacto con la infección por Cordyceps. Dicha fase comenzará a desarrollarse por completo ya sea entre dos semanas o hasta un año de incubación. Los Stalker cuentan con la visión y velocidad de los Runners, pero con la ferocidad de los Clicker. Su comportamiento destaca en esconderse de sus víctimas, hasta encontrar el momento adecuado para realizar una emboscada. Son criaturas que se vuelven muy complejas para localizar en entornos oscuros. Si bien no sabrás con exactitud su posición, ten por seguro que ellos sí sabrán de la tuya. Recuerda, en su territorio tú eres la presa y ellos los depredadores. Clicker Tercera fase por contacto de Cordyceps. Logrará su desarrollo completo después de todo un año con la infección. Cuentan con una gran exposición fúngica por todo su cuerpo, siendo mayormente visible en su rostro. Asimismo, poseen una fuerza que supera significativamente a la de un humano promedio. Si bien los Clicker han perdido totalmente su capacidad visual, han logrado sustituirla por medio de un agusizado sentido del oído, así como el uso de la eco-localización. Si llegas a encontrarte con uno o un grupo de estas criaturas, lo mejor será no hacerles frente, puesto que no dudarán en aniquilarte de manera casi inmediata. Bloater Es la cuarta más rara y peligrosa de las fases de infección por Cordyceps. El tiempo estimado es desconocido, solo se sabe que deben pasar muchos años para esta clase de metamorfosis. Los Bloaters son criaturas increíblemente fuertes e infecciosas, ya que pueden desprender ciertas partes de su cuerpo y lanzarlas hacia sus presas para contaminarlas. De naturaleza extremadamente agresiva, si llega a alcanzarte, podrá destrozar tu cráneo en cuestión de segundos. Como son enemigos poco comunes de encontrarse, serán todo un reto derrotarles. Lo ideal sería huir ante tal amenaza, sin embargo, ten presente que la confrontación con ellos será totalmente directa. Chambler Versión alternativa de la cuarta fase por Cordyceps. Si creías que los Bloaters eran duros, espera que te encuentres con esta clase de enemigos. De hecho, será raro encontrárseles solos, por lo que deberás extremar precauciones para eliminarlos. Teniendo en cuenta que son igualmente agresivos que su homóloga aversión, los Chambler lograrán liberar un ácido gaseoso con frecuencia para detenerte hasta acabar contigo. Rodking Superorganismo compuesto por múltiples stalkers, clickers y bloaters que han sido conectados gracias a la infección por Cordyceps. Rodking es de todas la criatura más extraña del juego. Sobrepasa incluso la superfuerza que poseen los Bloaters, logrando destruir todo a su paso sin ningún problema. Además de su inmensa fuerza y resistencia, otra de las características con las que Rodking cuenta es que puede dividirse en dos cuando se encuentra en peligro, en un Bloater y un Stalker. Este último será invencible hasta que hayas aniquilado su segunda mitad. Y hasta aquí Tronco Brothers concluye este bestiario. Si deseas seguir viendo más contenido, no olvides darle a like, compartir el video con tus amigos, así como dar click al botón de suscribirse. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! 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 CC por Antarctica Films Argentina